Amargura, empaña sin mancharla tu hermosura Y me envenenan los besos que voy dando ¡A callar! Muchas gracias Lo nuestro duró Lo que duran dos veces de hielo en un cuestión de ruedas En vez de fingir O estrellarme unas copas de celos Le dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie llamada a las puertas del cielo Me enseñó un neceser con agravio La miel en los lábios Y escarcha de pelo Lo nuestro Tenían Tenían Lo nuestro Tenían razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez Yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Y haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejillas Y regresé Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los pares de copa A las seiscientas de saldo y esquina Y por esa venta Y por esa venta Te enfino la ira Pagando la cuenta De gente sin alma Que pierde la calma Con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa Y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tarden a aprender a olvidarla Diecinueve días Dijo Dijo hola y adiós Y el portazo Sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cumpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me van a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo La frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrofó el cristal de mis gafas de lejos Saco del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones Y fui tan torero por los callejones del fuego y el vino Que ayer el portero me echó del casino de los rebobones Que pena tan torero por los callejones del fuego y el vino Que ayer me lo manden Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabanas frías y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tarde en aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Y quinienta noches Gracias No pasaba de los veinte El mayor de los veinte chicos Que vinieron a atracarme el mes pasado Subvencionando su pico Y no te hagas el valiente Que me pongo muy nervioso Si me enfado Me pillaron diez niñetas Y un peluco marco mega Con mucho de cocina en la garganta Y el mundo se dio cuenta Y me dijo hostias colega ¿Qué pareces al Sabina? ¡Ese que canta! Era una noche cualquiera Puede ser que fuera fuerte Que hasta pudiera ser que fuera tarde Solo sé que algunas veces Me llevaron por la cara No dejaron que pagara En la roca Controlaban tres pulanas Pero a mí me reservaban Los encantos de Panchita la cachota Nos pusimos como motos Nos pusimos como motos Con la birra y los camutos Se forjaron de potenciar como fuente Nos hicimos unas fotos De cabina en tres minutos Parecemos la corrija De la muerte Protegidos por la luna Jogieron prestado un coche Me dejaron en mi tele Y se borraron Con las penas de la noche Allá tallándose una copra guapa Que las tuyas Me gritaron Me devolvieron intacto Con un guillo Mi dinero La cadera La cadena Y un melón Yo que siempre compro impacto Cuando es entre caballeros Este día hay que escribir Un rock and roll Como este Hoy venía en el diario El caretón El más alto No lo había Cuento a ver Desde aquel día Escapaban del asalto Al chalet de un millonario Y en la puerta Lo esperó La policía Mucha, mucha La policía Mucha, mucha La policía Mucha, mucha La policía Mucha, mucha, mucha Policía, venga Mucha, mucha La policía Mucha, mucha La policía Mucha, mucha La policía Mucha, mucha Mucha, mucha La policía Mucha, mucha Mucha, mucha Que el equipaje Que los que esperan De mañana Que el corazón No se pase de moda Que los otoños Que las verdades Que cada cena Que no se pase de moda Que los otoños Que los otoños Que los otoños Que los otoños Gracias Que los otoños Que los otoños Que los otoños Que los otoños Gracias.